Bueno, buenos días a todos. Maravilloso este día y este encuentro y las razones del encuentro. Entonces estamos aquí para agradecer a Debsaban, a Interpil, por esta alianza que hemos establecido. Hace yo no sé ya cuántas veces nos encontramos tú y yo en mi oficina. Todavía no estábamos presencial. Recuerdo que nos sentamos unos lejos de los otros para poder conversar y empezamos a explorar esta posibilidad, esta alianza. ¿Qué la motiva? La motiva, por un lado, no sé si llamarlo crisis, pero de alguna manera sí lo es, de la falta de talento que las empresas en el mundo están enfrentando en temas, en todos los temas que tienen que ver con computación. Eso es algo complejo que está sucediendo. Todas las empresas lo sufren. Nosotros como universidad lo sufrimos, ahorita le estábamos contando a Frank que tenemos dificultades para conseguir profesores, para competir en este mundo globalizado tan complejo, donde hay muchas ofertas y no hay talento bueno suficiente. No hay talento bueno suficiente. Entonces, esa es la primera motivación que conversamos. Necesitamos, por eso el interés de Dev Saban, esa charla inicial que tuvimos, de crear esta alianza para promover que más personas puedan estudiar esta carrera y por eso nos encontramos hoy aquí celebrando que ya pudimos firmar esta colaboración, este acuerdo que consiste en que ellos nos van a dar muy generosamente una beca al semestre para un estudiante que tenga, primero, que sea muy bueno, que tenga muy buenos resultados académicos y, segundo, que también tenga la necesidad de estos recursos. Entonces, estamos felices de que esto se está estableciendo. Vamos a hacer la entrega de la primera beca que será para el próximo semestre y pues esperamos que esto continúe. Hay un plazo firmado, pero no lo voy a decir porque la ilusión es que eso siga para siempre, indefinido, sí, entonces no importa, no importa el plazo que firmamos. Entonces, pues maravilloso, de nuevo, muchísimas gracias a Fran, a Daniel, por esta colaboración, por esta firma, por estar hoy aquí compartiendo con nosotros y sin más, yo creo que podemos seguir al siguiente punto de la agenda. Gracias. Bueno, muchas gracias Rubi, también Mario, en estas primeras conversaciones que tuvimos hace unos meses, apenas hablamos de este tema, la respuesta de la iniciativa fue instantánea y creo que esta alianza entre la academia y el sector privado son muy importantes de poder motivarlas, fundamentarlas y junto con Frank siempre hemos creído que el talento tiene que ser motivado y que más allá desde el punto de vista de la universidad, de la educación técnica, poder lograr esto. A todos los estudiantes en este momento los invitamos a seguir teniendo este tema de involucramiento con la universidad, involucramiento con el sector privado, para nosotros es muy, muy importante y ojalá contar con ustedes en un futuro trabajando con nosotros en Depsaban, con Intelipir, porque realmente el sector de la tecnología, el sector de la revolución, de la cuarta revolución industrial, en este caso es el más importante para poder fomentar y siempre hemos hablado del que esté en el mundo de la tecnología ya tiene un futuro asegurado, entonces es muy importante que tengan en cuenta esto y todos los que están sentados acá, los que nos están viendo en streaming, es muy importante que puedan tener acceso también a Depsaban e Intelipir. Con Frank hemos venido trabajando los últimos cuatro años, Frank fue el primer cliente de Depsaban, el que creyó en nosotros por primera vez, en ese momento era Sebastián, mi socio y otros socios con los que fundamos esto, siete personas, también con Valentina que está acá sentada y comenzamos este proyecto creando un proyecto de data y en este momento de siete personas, hoy en día ya somos 203 en 14 países, principalmente en Colombia y en este momento trabajamos para el mercado de Estados Unidos, para empresas como la que Frank es el CEO hoy en día y otras del portafolio tipo B2B SaaS. Y bueno Frank además de ser un excelente cliente, además también es un gran mentor para nosotros y un amigo en este momento en el cual confiamos no solamente los temas empresariales sino también los temas de vida, que cada conversación que tenemos son muy buenas y son excelentes y nos enseña mucho. Les doy la presentación a Frank y muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a Daniel. Gracias. Thank you and it's truly an honor for me to be here today with everyone. This journey started four years ago with a need, the need that was identified by Dean Kaseya that today there is a severe labor shortage in technology. There's a severe labor shortage in every area, but technology has been permanently in need of more talent and more resources. The opportunity to find that talent anywhere and everywhere in the world was what drove me to look for places and locations where we can find partners, partners in technology, partners in business and partners in growth. And this is exactly what happened here over the last four years. So thank you Daniel, thank you Sebastian, thank you everyone and the Dev Savant team and thank you Dean and Mari for hosting me here today. It's really my pleasure. Muchas gracias. Y bueno, dando a continuidad con la agenda, en este momento queríamos hablar de un tema súper importante y es cómo está ocurriendo en este momento la transformación digital, cómo está ejecutándose la revolución 4.0 y cuáles son los retos que tienen hoy en día las empresas para poder realizar este tema de transformación. y para eso pues Frank es, en este caso Intellipier ha desarrollado un, algo que se llama en software un communication platform as a service y es un software que he utilizado por demasiadas empresas a nivel mundial para poder orquestar en una misma plataforma la omnicanalidad. La omnicanalidad es todos los medios de comunicación que hoy en día estamos usando, WhatsApp, SMS, llamadas, chats. Hoy en día gracias a Intellipier tenemos una plataforma donde podemos crear flujos automatizados en una pantalla muy simple de usar y esto ha servido de forma increíble para muchas empresas. Recientemente gracias por el tema de la pandemia tuvimos un caso de uso excelente y fue donde un estado en Estados Unidos utilizó Intellipier para todo el tema de agendamiento y control de las vacunas y el chequeo de que las vacunas se hagan correctamente conforme al plan de salud. Entonces, en este caso queremos preguntarle a Frank para él qué significa la transformación digital y cuáles son, digamos, en su práctica los ejemplos que podemos tener de transformación digital. Ok, thank you, Daniel. So, digital transformation, it's more important what it means for the consumer than what it really means for me. I have one of the CEOs that I love to go and meet with my customers, and they are struggling to try to understand how to deliver the best possible customer experience, consumer experience for every single interaction that the business have with their customers. And in my mind, the three most important things that defines digital transformation is convenience, relevance, and immediacy. These are the three things. Sometimes when you talk to businesses, they think digital transformation is simply all about moving just to the cloud. That's not it. That's simply a method to deliver the services and capabilities. But what's really important is delivering the convenience, the relevance, and the immediacy to the consumer. So, what do I mean by these three things? Let's start with convenience. During COVID, during the pandemic, you want to be able to order a product and a service. You sit at your home and you order the product. That's convenience. I can pull out my phone right now, and whether it's Amazon or whether it's Uber, and order a service or a product in minutes, have that service delivered or that product delivered in a very short time. That's what convenience is. Delivering that convenience is very important. Second is relevance. Consumers want to be done when they interact with the business. So, what do I mean by that? I'm a consumer. I buy certain things from a business regularly, every week, every month. I'd like to know, I'd like to make sure that the business understands that loyalty is created when a business can understand customers that can relate information back to the customers of what they need, why they need it, and when they need it. For example, one of my prescriptions is delivered to me every month by my drugstores. They ask me if I need it. They know I'm the consumer. They know this is something I ordered once a month, and they deliver it once a month. That's relevance. And then finally, of course, and to me, it's incredibly important, which is immediacy. Immediacy is very important. And today, you want to do everything at the speed of now, everything needs to happen immediately and instantaneously. Being able to do all these things is what digital transformation is truly about, and that's what allows businesses to be able to increase the level of customer experience, to customer loyalty, and of course, as a result, improve revenue and operating metrics. Perfecto. Y hay un punto importante, y es que se dice hoy en día que el mayor accionante de la transformación digital en la industria ha sido el COVID. Todas las empresas en el mundo tuvieron que realizar algún tipo de transformación inmediata y rápida y acelerada por el COVID. Tenían que estar en, como dice Frank, una inmediatez, comunicación constante, y tenían que ver la forma más conveniente de poder llegar a sus clientes por haber cortado la parte presencial. Y en ese sentido, quiero preguntarle a Frank, ¿cómo ve en este momento que están las empresas? ¿En qué etapa están de transformación estas diferentes empresas? Y si hay alguna industria que esté liderando la transformación digital en este momento. Oh, yeah. So I think everybody here knows what a unicorn is, right? We're not talking about the mythical animal. We're talking about the venture companies that achieve a billion dollar valuation. Digital transformation truly started with a lot of these unicorns. They delivered the capacity to be able to deliver a service or a product instantaneously, immediately because of the digital platform that they developed. If you take that further down, so that's the first answer. Digital native companies, what led the digital transformation. Beyond that, though, when you go to the rest of the market, think about the rest of the economy. The 99% of the businesses are not digital native companies. They're not unicorns. But they want to be able to deliver the same level of customer experience, the same level of relevance and immediacy to their consumers. How do they do that? Well, that's where digital transformation became a coined term to allow and support those other companies to match and keep up with the digital natives. Companies like IntelliPeer and others help the non-digital native companies become capable of delivering that digital transformation. Today, if I think about industries, different industries have different stages. But generally, what seems to be happening is larger companies have been able to deliver better customer experience, better digital transformation. Where the challenge remains heavily is the mid-market and small businesses and being able to democratize the digital transformation so that it's not only the privy of the multi-billion dollar companies, but available for every single medium and small business is the capabilities and what IntelliPeer cares about doing for our customers and partners. Perfect. Y hay un tema de una reflexión importante ahí, es pensar que la transformación digital es pensada por muchas empresas como algo que es demasiado costoso y un proyecto a largo tiempo, pero realmente aquí en proyectos pequeños podemos comenzar y ahí transformando las empresas. En ese sentido es un tema también de cultura y de visión, de cómo los líderes pueden ver que los proyectos pueden ejecutarse con esas victorias tempranas. En ese sentido quisiera preguntarle a Frank y es, ¿qué puede identificar él en su experiencia con sus diferentes clientes que pueden ser los principales bloqueos que existen en la transformación digital de ese tipo de empresas? Ah, yeah, yeah, thanks Daniel. So that's, yeah, so that's a really interesting question because we see that throughout our experience with the 3,000 customers that we serve. Usually it's three things, data, and I'll explain what I mean by that, legacy systems and legacy business processes and people. Data, the problem is very technical, is data usually in an established business exists in many locations and many devices and many systems. It's not, it's not, it needs to be brought together so that it can give you a single view and a single pane for looking at every single aspect of a customer interaction with the business. The second one, of course, when it comes to the, the most businesses have existing manual business processes, manual systems, trying to overcome those or being able to move them gradually to the cloud because you can't stop everything, rip it and replace it and move to a digitally capable system. You need to do that in a very gradual way. So the capacity to be able to do that is very important. And then finally, people, at the heart and center of everything is people. You have to overcome the challenge and the fear of change. You have to get them comfortable with the fact that this is going to allow them to be able to do their jobs more effectively and deliver a better quality of service for their customers. Perfecto. Y hay un tema importante ahí, el tema de las personas y es, esto ya no es una opción. Esto es una necesidad que sí o sí los gerentes de tecnología, los gerentes de Customer Experience deben sí o sí tomar y es la transformación digital. Y en ese sentido es mirar la transformación digital desde dos maneras. La primera es cómo mi empresa implementa diferentes soluciones de software para automatizar procesos, volverlos más rápidos. Pero por otro lado, algo muy importante es que la transformación digital resulta ser también una ayuda y una herramienta al cliente final, al end user. Y en ese sentido es, ¿cómo hacemos para ver, de usar como herramienta la transformación digital al cliente final? ¿Cómo la transformación digital es una herramienta importantísima para que el cliente final reciba mejores productos y servicios? Yeah, so that's an interesting point. So, it's very varied. It's not one thing. It's not one size fits all. You mentioned a really good example, which was the vaccine scheduling that we did for the state of Florida. 26 million people and being able to schedule millions of vaccines in a very short time because the minute it was announced, everybody wanted to get on a schedule to get their shot. Well, if you're relying purely on manual systems and on people to do that, you will have what normally happens. You have very long hold times. You're waiting for an hour and two hours and three hours. Instead, if you automate and if you have a digitally transformed system and being able to deliver that service, you can do that automatically. You can do it in minutes. In fact, the system we rolled out, the average hold time, that's the time for a caller to have to wait on a line to get the full scheduling for the vaccine, was 210 seconds. So, you can imagine in a matter of 210 seconds, a person can be scheduled, provided with all contact information collected, and then they can go show up that day and get their vaccine. So, the type of the value of digital transformation for consumers is very varied, but you can think about examples like that of how we can envision a world, a better world, that rather than having to rely on the traditional manual processes or the long hold times or having to go to get the product yourself versus having to deliver to you, these are the benefits that consumers can expect to see over time from digital transformation. And finally, the user and client final is the most important from the point of view empresarial, that is the client that recompra, that subscribe to the services, and if we give us an experience of a client adecuant through technology, we will ensure a growth in empresarial important. And finally, I would like to ask a question related to the people who are coming to know what is digital transformation, what advice could we give them? And seeing them in two ways, a student in the first semester, which to put it in a romantic way, are the artists of digital transformation, digital transformation, and also to the managers who have a traditional way of seeing their companies, a way of not digital transformation, what advice could we give them to take this step? Okay, so first, first you have to start the journey with a single step, the peer of the complexity of systems, and the diverse data and so on that could intimidate you, especially if you have a long history of established business with millions of customers and consumers, it becomes a very daunting task to take it on. The better way to do it is to take that in small increments. And it's an evolutionary step. Now, there are a lot of new platforms that are emerging, that has emerged over the last several years as of necessity. Certainly, we provide one of those platforms at IntelliPeer that allow you to be able to do that journey without ripping and replacing existing systems and be able to do it one step at a time. So you can think about an engagement with a customer as an entire customer journey. And it starts with step one and step two and so forth. And you can turn up those steps and move them from the manual to the digital one at a time. And at the end of the day, and over some period of time, you'll be able to achieve that fully digitized customer experience and customer journey. My advice, if you're sitting in this room today and you have a technology background, you're in an incredible, incredible position today to be able to influence the future of digital transformation over the next 20 years. This is not something that's going to happen overnight. It's going to happen over a very long period of time. I encourage every one of you to use your knowledge, your education, what you learned here. Use your creativity. Listen and learn to others in the business. One of the mistakes sometimes when you're new to a business is you ignore the history behind what got us here. So listen and learn. Ask a lot of questions. Then apply your knowledge and creativity to move the history into the present and then into the future. Perfecto. Antes de seguir con las preguntas que ustedes puedan tener, quiero mostrar un poco más de contexto lo que es la relación de Debsavan e Intellipier. En este caso, Debsavan es una empresa de desarrollo de software que ha venido trabajando los últimos cuatro años, como les comentamos, con fuerza operativa latinoamericana. Y esto es un vuelco que ha tomado la industria y es, antes, por ejemplo, los principales sourcers de outsourcing en temas de desarrollo de software, era como lo hablábamos con Frank, que era Europa del Este, era India, en este caso también Ucrania. Y hoy en día Latinoamérica está siendo un principal fuente de talento, de talento de calidad que puede ser vendido al resto del mundo, y en este caso estamos acompañando en el crecimiento de Intellipure, y en esa medida Debsavan y sus profesionales hemos tenido la oportunidad de ser partícipes y hemos partícipes de las decisiones de producto, decisiones de crecimiento, bajo desarrollo core, en el cual hemos participado o desarrollos de especialidades, como es la ciencia de datos, ingeniería de datos, como es la experiencia en la parte de UX, UI, el diseño de productos también, project management, product management, y en ese sentido es cualquier persona que tenga algún gusto, tenga algún talento con la tecnología, no importa en qué edad, porque les comentamos en Debsavan, contamos con personas que tienen 40, 50, 21 años, y han sido personas que se dieron cuenta, oiga, ¿sabe qué? No quiero estar más siendo ingeniero, por ejemplo, eléctrico, ahora quiero comenzar a desarrollar. O les cuento principalmente también mi experiencia, yo no soy ingeniero ni tampoco estoy relacionado a mi formación desde el punto de vista de la tecnología, yo soy abogado. Y hace 4 o 5 años comenzamos este viaje en donde dijemos, oiga, ¿sabe qué? Muy chévere ser abogado, pero venga, nos metemos en este cuento de la tecnología, y aquí estamos, aquí estamos liderando y estamos siendo parte de una industria de transformación digital. En ese sentido es la invitación a todos, sean partícipes de este mundo, como les dije ahorita, no solamente es el presente y lo que está siendo accionante para todo lo que está pasando en el mundo, sino también es el futuro y su futuro profesional asegurado. Ahora sí, damos paso a preguntas que quieran hacer respecto a la transformación digital, que quieran hacer respecto a DevSaban o a Intellect. A ver si te creo que sí. Gracias Daniel. Gracias. No, quería contarles nuestra transformación digital como organización, la transformación digital de la Universidad de Los Santos. Nosotros empezamos en el, antes de pandemia, ¿sí? Con pandemia se aceleró la cosa, pero habíamos empezado antes de pandemia, cuando empezamos a establecer una relación concursera, para tener programas formales, no solo los MOOCs y estas cosas, sino programas formales en esta plataforma. Eso nos llevó a replantearnos todo en la universidad, ¿sí? Entonces, desde cómo admitimos a las personas, cómo las personas entregan su admisión sin venir a la universidad. Había un proceso donde el futuro estudiante tenía que venir físicamente a firmar una hojita, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos los procesos de admisión, los procesos de selección? Las matrículas, ¿sí? Entonces, ¿cómo pagan los que viven en Costa Rica en dólares para pagar la matrícula? ¿Cómo pagan los que viven en México? Todo esto fue un proceso muy largo de transformación que tocó hacer. Eso fue a marchas, a marchas forzadas, porque teníamos que salir en el año siguiente, en el 2019 salimos, y todos los procesos fundamentales de la universidad, admitir, matricular, inscribir, todo eso, pues tuvo que hacerse en línea. Entonces, esa fue una experiencia bien interesante, llena de tropiezos también, porque es cambiar los procesos y la tecnología y parchar aquí y allá lo de los legacy que mencionaron, pues eso sigue existiendo, ¿no? Uno no cambia de plataforma de la noche a la mañana porque es muy complejo. Entonces, muchas cosas quedan ahí como parchadas. Pero tal vez la otra cosa que quiero mencionar es que la transformación digital también tiene que ver con el core de nuestro negocio, que es la educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo hacemos que los estudiantes que no están en el salón de clase también puedan desarrollar unos skills que típicamente uno no pensaba que se podían hacer a través de la pantalla? Entonces, ahí no es la clase remota, no es pararse ahí al frente de la pantalla a enseñar, sino cómo desarrollar cosas para que ese estudiante que está en otro país, en otra parte, cualquier parte del mundo en realidad, pues pueda tener una educación de muy alta calidad y desarrollar unos skills buenos para atender pues todo esto que ustedes están mencionando, ¿no? La necesidad de este talento de buena calidad es tremendo y las universidades tenemos que jugar un rol muy importante para poderlo ofrecer. Absoluto. ¿Sí? Quisiera dando como este, contándoles esta experiencia de nosotros, quisiera ahora preguntarles si han tenido ustedes alguna experiencia con una organización como la de nosotros, con una organización de educación, ya no de alguien que hace business con, pues también nosotros también podríamos hablar aquí de nuestros customers, que serían como los estudiantes, nuestros productos serían nuestros programas, sí, pero como, pero es distinto de todas formas, entonces no sé si tengan alguna, algún comentario, alguna experiencia que nos quieran contar. Thank you, thank you, Gene. Yeah, absolutely. So, in the, in the United States, the two verticals, the two industries that I've seen the most advancement in digital transformations, healthcare and education. Yeah. So, so you're, what you said absolutely resonates and relates to what I'm seeing. We have many higher education institutions and, and other, other forms of education throughout the, the, the K through 12 and, and the higher education that our customers in Telapia that embarked with us at last, over the last three, four years, but especially accelerated during the pandemic to, to move their interactions to, to your points, their students, customers, to, to, to more of a digital platforms. And it's a need and a necessity to be able to be able to do that. So it resonates with me. I'm actually delighted to hear that it's, you know, you've gone through that same journey because I've seen it throughout many of our customers as well in the higher education. Yeah. Absolutely. You'll be my pleasure. Yeah. Eh, quisiéramos a ver si tal vez los estudiantes en este caso tengan, ah, Mario, sí. Gracias. Eh, bueno, en realidad tengo dos preguntas. Antes puedo arrancar con la que creo que es la más fácil y es, en las situaciones como la que está la compañía de ustedes, en realidad llegan a empresas que tienen unas necesidades y tienen unos problemas y ustedes los ayudan a acelerar ese proceso de transformación digital y, pues, mejorar, cambiar. ¿Qué necesitan que tengan ya las empresas para que esta transformación sea exitosa? Porque no en todos los casos va a ser exitosa y no es culpa, probablemente, de ustedes. Es culpa de que la empresa no estaba lista, no tenía las capacidades, no tenía, tal vez, la actitud. Entonces, me gustaría saber qué opinan, qué necesitan que haya del otro lado para que sea exitoso. Gracias. Gracias. Great question. Great question. Yeah. Yeah, absolutely. So we see, yeah, because we love all our customers, but they're not always all as ready as they need to be to be able to go through the journey. Now, from the learning experience we've had is our platform is, you can think of it as as more of a communication workflow automation engine. So the whole power of the platform that we've created is to be able to integrate easily into existing systems. Okay. So we solve that challenge, right? So one challenge I talked about is legacy systems and data sources. So we solve that challenge. The challenge that's really hard to solve is the people challenge. So in terms of when you, when you talk about, you know, we're talking about the three hurdles data and systems and people, the hardest one is the people. So, so, and that always is right. Because, so, so there has to be now the good news. I think I've really seen an incredible change in attitudes because of pandemic, because everyone I think stayed at home. They got the convenience and relevance and immediacy that I talked about. And as a result of that, they became more comfortable being able and recognize the need for their businesses to be, to be able to offer this, to offer the same level of automation and digital experience. When I used to go, when our CS team used to go and visit customers before the pandemic, the biggest challenge was absolutely the reluctance of people to change the way they've done business. I think that has changed now over the last 24 months or so. So I'm optimistic that that's one of the unintended consequences or the good outcomes of the pandemic was the opportunity for people to rethink how they design their business. But it's again, it's still probably the one remaining obstacle usually here. Yes, I'm totally agree with Frank. I think the most important thing here is not what technologies do I have, what I need, but the attitude and the willingness by the managers to make the digital transformation. Many times we have also found, through our clients, that the managers have fear in the sense that they say, I don't know that. My position can be in danger because I don't have the capacity or the knowledge to be able to generate the digital transformation in my company. And in this case, the message that always needs to be is that a manager has no need to know everything, but they need to know everything, they need to know all the adequate people, who are consultants or employees to start this process of transformation digital. So the message is that there is there is a lot of literature in the web, there are many consultants that can help for this process of transformation digital. And to finish there, there is the decision, the desire and additional to start with small projects that begin to transform a medida, paso a paso, the organization. And the second question that I had, it has to be a little because on the one hand, there are a lot of students in engineering, in engineering, in innovation, that are the people who are developing a lot of technologies innovators, thinking a little about in the future. In fact, the last time I had been in this salon, I had been in the doctoral defense of someone working on the topic of process mining, process mining, those things that are relatively advanced, but sometimes I feel a bit of a reticence to the companies to be in those things like new things. So we have them doing things super new things, but then later they are going to show up with the companies saying, no, this is crazy, this is too modern. So, what can you do, what do you think, what do you think, how do you think, how to facilitate that transfer of technology, how to do all these things that we do in the university, that we do a lot of things very interesting, what can we do so that companies get easier to get easier to get easier to get easier? Yes, that's another good question. The partnership between educational institutions and companies leaves a lot to be desired, and the work that, there's a tremendous amount of work that could be done in that area. We do in the United States, we do a lot of hackathons with the university students and so on, but that's really one direction. I, you know, I'm involved heavily with my alma mater, my school, the school that I went to, and I try to kind of offer opportunities for exchange information, but back duration. It's not as, it's not easy. And just as much as there is sometimes reluctance, the businesses to accept the digital transformation, I feel that a lot of the technology companies don't understand that there's an incredible goldmine of knowledge and value that exists within the higher education students and institutions that can be brought into it. Now, I think companies that figure out how to leverage that will be on the winning side of, of that, of the technology, leading the technology. So, it certainly behooves all of our, behooves all companies to figure out how to solve that problem. But it's not a, you know, it's a challenge for sure. Yeah. 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 It depends. Yeah. 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 Oh. Yeah. organización tengo los mejores márgenes brutos y netos, ahí es donde ya el área de finanzas, el área de negocio va a ser click y va a ser mucho más fácil decirles por la plata vamos a poder implementar esto, entonces creo que es algo que hablamos también con Rubín un momento es la formación de los ingenieros no solamente tiene que ser desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista del entendimiento del negocio, del producto, de la negociación, entonces es un punto que creo que deberíamos rescatar en esa unión del sector privado y la academia. Buenos días todavía, muchas gracias por la charla ahorita, quisiera hacer una pregunta también desde el punto de vista como del cliente, digamos que nosotros en ingeniería de sistemas siempre pensamos en el punto de qué beneficia la empresa, el desarrollador, pero desde su experiencia cuál ha sido el impacto que ha tenido la transformación digital en los clientes, en las personas que usan los proyectos y los procesos que han sido resultado de esta transformación digital. Ah, did you say, I want to make sure I heard you correctly, did you say the difference between focusing on the developer versus focusing on the end customer? Yeah, I love your question, I really do, because we've literally, so you actually talk exactly about what we have been building our platform about. Many companies focus, and again, that's okay, focuses on the developer, we start our journey focusing only and only on the end customer. So it's all about what is the business outcome that we can drive that we make that consumer that uses the services or product of business increase loyalty, increase spend, increase satisfaction, and so on. So to me, there are different business models, our business model at IntelliP has always been to drive that focus on the end user, the customer. And if you can solve that problem, I think you drive the business, you pull the business to work toward that outcome. There's definitely a very different business model, which is to focus on the developer, nothing wrong with that, but we like to think the approach we follow creates better business outcomes, but even more importantly than that, because we package our solution so that it's easy enough to deploy, it doesn't need developers per se, especially because we have these great developers here. Then roll them out to the end customers, then rapid time to value becomes an important element of what our customers care about and they're delivering. So think about the business models. I can sell to a developer, and they can build a great product, and then they can sell it, or I can have a lot of developers, and this is why this relationship was very important. I can have a lot of developers building the perfect solution that can be easily configured and rolled out without a single developer being involved from a customer perspective. And this is what, of course, I'm sure you've seen the terms low-code and no-code and terms like that, the defined platforms. So that's sort of how we think about the best approach to addressing the customer, the end customer needs. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Danilo Camargo, yo trabajo para Deoxaban como Project Manager en la parte de bases de datos. Y tengo una pregunta, Daniel menciona que América Latina se está, pues, se está volviendo esa cuna de talento en la parte de la transformación digital. ¿Cuáles han sido los mayores retos con los que han tenido ustedes, los mayores retos que han tenido para trabajar con la gente de Latinoamérica? ¿Y cuáles son los mayores retos que han tenido para estas personas a futuro para poder mantener las expectativas de esta transformación digital en un futuro? Perfecto, sí. Y, bueno, tenemos que, bueno, la gente de Estados Unidos, digamos que la juventud hasta también nuestros papás y abuelos fueron formados también con este tema de música, películas que vienen de allá. Entonces, tenemos como una unión y una forma de ser muy parecida. Ahora bien, entre los retos. Los retos creo que el más importante es el tema de la comunicación. Y la comunicación en dos aspectos. El tema del bilingüismo es muy importante que toda persona que quiera ingresar al mundo de la tecnología sepa que no solamente conocer el lenguaje de programación, el stack de tecnología es importante, también es importantísimo un nivel de inglés que lo pueda hacer comunicarse con otras personas. Y el nivel de inglés repercute inmediatamente en el salario. Cuando tenemos desarrolladores que saben inglés, esto se ve en el mercado y en consecuencia el salario es mucho mayor. Y otro punto importante que creo que es un reto es el miedo. El miedo a los desarrolladores a hablar ya en inglés, en proyectos, a hablar en inglés con los clientes. Y creo que es un punto que queremos entender y Frank lo ha visto es, aquí mientras que te sepas comunicar, no importa que cometas errores gramaticales, errores de semántica, si logras comunicarte es lo más importante. Entonces, ahí es el llamado a decir, no les dé miedo a hablar, no les dé miedo a proponer. Porque lo que hemos visto es que los desarrolladores en reuniones por este miedo, dejan un montón de ideas y lo que más buscan nuestros clientes es la proactividad y ser propositivos. Y si no dejamos ese miedo, no podemos lograrnos comunicar y lograr transmitir nuestras ideas. Gracias, buenos días. Mi nombre es Vladimir Guzmán, soy estudiante de doctorado en gestión de la innovación tecnológica. Yo tengo una pregunta y es si la transformación digital es una moda. Porque en 1994 empezamos a hablar de e-business y todo el tejido empresarial se movió hacia el concepto de e-business, que finalmente era una infraestructura de IBM, pero todo se volvió de pronto e-business. Luego, como en el 2004, fue el boom del comercio electrónico y todas las empresas se movieron al e-commerce. Y hoy estamos hablando de dos conceptos ahí muy cercanos e interrelacionados, industria 4.0 y transformación digital. Pero hay un uso indiscriminado de los términos, lo cual podría representar un peligro en términos de inversión. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto de esto, si la transformación digital es una moda o si es una moda extensa. Oh, I actually agree with you. Yeah. It's really interesting. I've been at it for very long time. I graduated from computer science in the Alexa country in 1984. So you can imagine how many buzzwords I've seen in my career. But that doesn't make them bad. That doesn't make the buzzword of today necessarily a bad thing. It's just that it doesn't really need better definition. The reason it's not a bad thing is because to create momentum in anything, you need people, a lot of people, us all here and others, to be able to understand where it is and then work toward it. Now, it's not, you're not going to check the boxes. I have achieved digital transformation and I'm not done. It doesn't work that way. It's a continuous evolution process. And maybe 10 years from now, we'll have a different name and different branding around it. But that's okay. It's okay that it's not necessarily, you know, it's just a term that we use today and could be changing again tomorrow. It's as long as the journey is always to drive toward what I think is really more important, which is, you know, relevancy and immediacy and convenience. These are more eternal core values that you can deliver to your customers. You can call them whatever you want to call them. So that's my thinking about that. I agree generally, you're right. You're right. You're right. And I think that a company should be interested in determining what they mean with transformation digital and give their own definition. Because I think, like Frank, you know, there's a lot of things to do. But it's got to know how they do it. In the market, today, the companies, those companies that compete in the same product or service, que una se transforme digitalmente y comience a implementar procesos de tecnología y la otra no, se nota de una vez, va perdiendo clientes y desaparece, el mercado está diciendo en este momento, si usted no se transforma no avanza en tecnología, usted va a desaparecer, totalmente de acuerdo contigo, creo que eso es un punto de vista del lenguaje, hasta donde va el concepto de transformación digital y como yo lo implemento en mi organización porque no podemos coger un concepto general que vemos en LinkedIn, que vemos en Google si no nos aplica y si no podemos implementarlo de manera correcta Gracias, mi nombre es Ricardo Heredia también tengo la oportunidad de trabajar con DevSavant he estado un poquito también alineado con el proyecto de Interlipir unas semanas colaborándoles mi pregunta va mucho hacia la cultura hacia la cultura sobre todo de las demás empresas, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas que quieren adquirir esa tecnología que quieren ser líderes en su mercado a través de tecnología pero cuando se encuentran con la propuesta comienza hasta a tener muchos problemas en diferentes áreas cuando un área quiere innovar digamos marketing y el gerente quiere innovar y el CEO quiere innovar hacen esa innovación la pregunta es ustedes como Interlipir y como DevSavant ¿qué oportunidades o qué planes tienen como empresa para generar cultura a sus clientes para que además de adquirir ciertas partes tal vez Daniel me dirá tal vez no solamente no quieran adquirir solo la parte de Ingeniería sino la parte también de Inteligencia Artificial de UX de UI y diferentes cosas ¿cómo hacen para que ese cliente quiera adquirir esa nueva cultura y integrar más tecnología en sus empresas? Ricardo bien verlo aquí entonces quería tomar esta pregunta porque realmente creo en la importancia de valores principales y cultura cultura en la business beats strategy beats tactics beats execution you have to have a strong culture ¿por qué? es porque everyone en la empresa cuando es 200 personas 300 personas 400 personas cuando Daniel Pena es no hay cuando yo no cuando otros you know what you need to do to drive the right outcomes so cultura es muy importante y hopefully by the way Daniel y Sebastián will tell you the relationship between the two companies we view you as part of our team we view you as a partnership so hopefully the core values and the culture that we have as positive Intellipier around delighting our customers transparency open communications creativity and innovation is by extension applicable to all members of the Dev Savant team I mean all of the Dev Savant team but certainly the Intellipier aligned members of the team I mean I think it's actually something that I should be doing here next time I make the trip every time we hire I do this once a quarter in the United States every time we hire a new number of engineers marketeers etc I actually do the what I call the core values training 101 so I get up and explain the core values and the history of the company and so on we should do that probably to extend that same culture and core values to the extension of our team which is you guys yeah and también para complementar Ricardo en ese sentido cuando tú decías ¿qué pasa si el gerente de marketing y el CEO quieren hacer transformación digital pero comienzan a destapar hace un montón de problemas cuando se comienzan a implementar estos proyectos y en ese sentido hay que ser conscientes de que siempre riesgos y falencias van a haber cuando se implementan cosas nuevas pero la mejor el mejor consejo desde el punto de vista empresarial es programar y crear una matriz de riesgos y saber ok esto vamos a implementarlo y esto va a costar y así vamos a sufrir la planeación del sufrimiento empresarial es algo súper importante en donde los gerentes deben sí o sí ser conscientes que va a pasar no es que vamos a decir oiga es que vamos a implementar un proceso de tecnología nuevo y ya todo va a ser perfecto no es así siempre los cambios van a tener en consecuencia pérdidas van a tener en consecuencia no solamente van a cambiar personas sino también van a cambiar temas y le va a costar a la empresa por ejemplo un tema importantísimo de cual todas nuestras empresas son conscientes es la deuda técnica la deuda técnica es algo que es una decisión de negocio cuánto yo voy a sacrificar asumiendo una deuda técnica para que mi producto y mi negocio crezca si no quiero tener deuda técnica y voy a hacer todo en perfección como dice la norma y el manual tal vez mi producto no va a crecer tanto entonces es saber sacrificar y saber asumir los riesgos al futuro pero siempre planear y saber qué va a pasar Tengo discúlpame tengo una pregunta más pero creo que va para la universidad de los Andes como programador he tenido la oportunidad de también asistir a la universidad y hacer cursos independientes cuando me enfrento a un mercado el mercado lo que quiere es que ponga la tecnología a servicio de negocio como los Andes está formando a sus estudiantes para que entiendan tanto de tecnología como de necesidades de negocio y aplicabilidad de esa tecnología a negocio Sí, es una pregunta supremamente relevante y muy importante yo en mi caso particular yo enseño desarrollo de software ese es mi curso en el pregrado una de las cosas que les digo a mis estudiantes es la tecnología que estamos usando ahorita en este semestre probablemente cuando se gradúan ya habrá tres versiones distintas o habremos cambiado Entonces si uno parte de ahí la universidad el compromiso de la universidad es formar profesionales que sean capaces de aprender nuevas cosas que tengan la abstracción las conceptos importantes que puedan abstraer de las plataformas de las técnicas las metodologías y que sean capaces de moverse en las distintas tecnologías eso es como una cosa bien importante o sea nosotros no enseñamos JavaScript por JavaScript no enseñamos el lenguaje de programación fulanito por el lenguaje de programación fulanito sino hay una una enseñanza desde el diseño por un lado desde la identificación del problema y desde el diseño de la solución y tal vez lo más importante la abstracción para que luego no importa es que cuando se vayan a graduar va a ser otra cosa va a ser otra tecnología entonces uno tiene que ser capaz uno como profesional que está en este mundo de la tecnología tiene que ser capaz de poderse mover en muchos otros ámbitos aprender más cosas pues hay más cosas pero quería como resaltar ese punto también está lo que hablaste ahorita lo de la comunicación no es solo el inglés no es la comunicación no importa el idioma es la comunicación poder formar personas que puedan expresar sus ideas que puedan explicar a otros convencer a otros dialogar negociar todo eso hace parte del curso de desarrollo software de hecho se llama desarrollo software en equipos y parte de la cosa es poder trabajar entre varios para lograr una solución poder colaborar que tiene que ver mucho con comunicación entonces no sé Mario si quieres complementar también gracias Rubi hay dos cosas que quería decir también por un lado entonces por un lado hay cosas que hacemos en muchos cursos donde además de no centrarnos tanto en la tecnología sino en el desarrollo de las habilidades que son más importantes intentamos que desarrollar otras otras habilidades que sabemos que después van a ser útiles y una es la capacidad de observar de no estar pendiente únicamente del asunto tecnológico y ya sino estar pensando en cuál es el problema y con quién tengo que hablar para entender el problema y cómo es esa persona que tiene el problema entonces acá veo que hay por lo menos un estudiante del primer semestre que este semestre le tocó pasar por unos proyectos donde la parte más difícil es entender cuál es el problema después viene el asunto de la tecnología y eso todavía están chiquitos y resolver el problema es una parte secundaria pero el pedazo más importante es que entiendan el problema que entiendan cómo es la persona que tiene ese problema cómo serían las soluciones que le servirían y cómo no serían las que le servirían ese pedazo es importantísimo y eso lo hacemos desde el primer semestre porque tiene que ser una cosa que se repita así como uno tiene que como decían ahorita uno tiene que desarrollar las habilidades de comunicación desde el principio y si uno no lo practica pues no va a funcionar pues con esto pasa lo mismo la otra parte mientras ahora me voy al otro extremo del desarrollo profesional es particularmente nuestros cursos de maestría intentamos que tengan elementos que tienen que ver con las empresas que tienen que ver con resolver problemas reales intentamos que que tomen cursos de en disciplinas en los cuales usualmente no tomarían un curso entonces por ejemplo en una de nuestras maestrías es normal que tomen cursos por ejemplo en finanzas en mercadeo no porque se tengan que volver los expertos en mercadeo los expertos en finanzas los expertos en contratación pública sino porque después cuando se sienten con esas personas que trabajan en esos en esos campos y que tienen problemas pues tienen que entender un poquito de qué se trata lo que están haciendo y traer toda su experticia técnica para solucionar el problema entendiendo bien el problema si no entendieron el problema pues estamos fregados si no logran comunicarse con ellos pues hay un problema entonces pues si ahorita él hablaba de las siglas y los acrónimos y las tecnologías y eso nos encanta a nosotros pero eso no funciona cuando toca hablar con ya las personas que tienen realmente el problema y eso tenemos que aprender a que no hay que hacerlo sin y quisiera agregar algo ahí es algo que hemos hecho por ejemplo en DepsAband también con Intellipir y es por ejemplo Sebastián o Juan José Juan José también otro de nuestros socios fundadores cuando un desarrollador cambia entiende el negocio y el producto cambia su lógica de código y por ejemplo Sebastián que entiende la lógica del código de Intellipir y Juan José que entiende la lógica del otro cliente que tenemos en el portafolio cuando ustedes entienden eso van a ser un código para el negocio no siguen una instrucción de un ticket donde les dicen lleguen del punto A al punto B sino aquí cambia totalmente entonces si sus empresas cuando ingresen no ven que les dan ese tipo de entrenamiento búsquenlo algo que hacemos por ejemplo es que el entrenamiento que le dan a las personas de ventas se les da también a los desarrolladores porque el entrenamiento de ventas les enseñan quién es el cliente cuál es la industria qué es el producto y cuáles son las funcionalidades del producto acá estamos haciendo lo mismo con los desarrolladores perfecto creo que no nos queda más tiempo dale dale perdona claro que sí bueno mi nombre es Natalia soy estudiante de primer semestre como mencionaba el director y pues mi pregunta es mucho más para ti como me dio mucha curiosidad que tú siendo un abogado resultaste en una empresa de tecnología y también a Frank cómo confiaste en DevSavan la primera vez como nos estaban mencionando ustedes mucho tenemos que saber cómo cómo intentar perdón a que las empresas cambien su cultura tú cómo hiciste como para confiar en ellos como que tenía DevSavan que no viste en otras empresas supongo para poder darles tu confianza y pues tú cómo te rodeaste personas para terminar en la tecnología y qué tiene tu equipo como para empezar tu empresa como que qué visten las personas para decir sí yo quiero ser parte de la tecnología y estas personas son las adecuadas para empezar pues en mi camino voy a contar una pequeña historia de por qué nos conocimos y es que cuando nos conocimos yo seguía siendo abogado y Frank fue mi cliente desde el punto de vista legal Frank me dijo oiga estoy pensando ir a Colombia a buscar temas de desarrollos marketing un carrion en tema telecomunicaciones entonces tuvimos un punto en común por una persona que nos presentó y él me pidió oiga quiero entender cómo funciona la legislación en Colombia desde el punto de vista corporativo tributario laboral entonces ahí fue cuando le mandamos un memo Frank le dijo oiga me gustó y me dijo esto no es trabajo de abogado pero le gustaría acompañarme a visitar proveedores y necesito desarrolladores necesito marketing necesito el tema de comunicaciones más allá de abogado siempre he sido vendedor y siempre me ha gustado ver oportunidades y poder ver cómo se conectan cosas a pesar de que no sea de lo que estudié en ese sentido conocí a Sebastián y a Juan José y al resto de los socios fundadores le dije viene una persona yo ni siquiera sabía que hacía el producto no entendía muy bien tampoco a dónde estaba orientado pero le dije Frank quiere un proyecto de data ustedes pueden hacerlo y Sebastián respondió con su equipo sí sí podemos hacerlo los presentamos y al final todo fue un tema de confianza fue un tema de decir nos caímos bien creo en lo que estás hablando y voy a confiarte en mi proyecto para que puedas lograrlo entonces así fue como ocurrió y a mí siempre me gustó la tecnología he hecho un montón de cosas de emprendimientos ocho fracasos pero al final salió este güey y así terminé digamos que fue todo circunstancial accidental y creo que las mejores estrategias siempre salen así no es que uno se despierte y diga voy a crear esto voy a hacer esto es que uno se da cuenta de algo gracias a ti para que me gustó la pregunta Gracias por ver el video. 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 Yeah, that was, by the way, that was in Spanish, I think. Okay, keeping me on my toe, Ivana. So, look, I think, well, first, I think Daniel said this earlier. One of the benefits that Latin America, let's speak about Colombia specifically now, Colombia has is there's a large bilingual population that's technical bilingual population in the United States. So, I'll give you an example. I think in our Florida office, maybe half of the, maybe more than half of the population, the tech folks are bilingual. So, that kind of encouraged us to get comfortable with that, certainly. And in fact, it's a lot easier than trying to look for opportunities when the language maybe is German or Polish or Ukrainian and so on. When I maybe have one person in the company that speaks Polish and maybe two that speak Russian. So, it's a lot easier. So, I think there's a natural benefit here for Latin America because of that shared bilingual education that's both in the United States as well as in Latin America. Okay. But as far as, and I just want to make sure, I'm addressing the other part of your question, but you mentioned something, and I'm not sure I heard it correctly. You mentioned, what about if it was German or something else? Minority language, such as, minority languages, such as Aboriginal languages from indigenous people or other non-represented people inside the digital universe. Yeah, I mean, I don't, yeah. Oh, yes. Yeah. You want to answer a little short ago. That's a very important point. And I want to say that, more than a problem in terms of communication, it's an opportunity. And Debsavan represents diversity and inclusion. And that point that you just said, let's start with minorities from minorities, from the point of view of where we don't have a language, in this case, English or Spanish or German, it's a language that the majority of people could know in the world. It's something super, super important. And then, in that sense, it's an opportunity to attract more people, to that they can collaborate in the part of the products and the development. And then, in this case, we have a lot of people who are, in this case, are, in this case, part of the mayorías. And in that sense, they have to have those two themes. The voluntad by the company and políticas claras of inclusion and diversity. And I'm going to say, in this case, that both Debsavan and Intellepir are under the issue of inclusion and diversity. And we celebrate this month, from the point of view of what we are fighting today in the world, with the community LGTBIQ+. And we are very proud of having multiple people of different societies, different cultures, different identifications of gender, sex or religion. Any topic that we can include in Debsavan, from the point of view of the difference, is very, very important. Perfect. And I think that we can continue. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity and, as you said, Rubio, at the beginning, we are building together. We are in a moment interesting moment, as we are talking about in terms of technology. And that is what we are seeing from the point of view of the students that we are receiving. Fortunately, we are growing the number of students that are interested in studying engineering systems. We are in a situation quite different from the end of the day, maybe 10 years ago. Maybe 10 years ago, we had a couple of difficult semestres where there were only 24 primiparons. This semester we have something like 140, and we are hoping that the next semester will be something similar or more. Which is interesting because in the future we are going to continue to generate talent for the national industry. And also to proceed to the future. And within that context, this type of relationships with companies like Debsavan, we hope that we continue to continue. So, in first place, thank you very much for the Department of Ingeniería and Sistemas, for this vote of confidence, too. We did a process of selection, we did a convocation for the students that were interested or needed this. We did a review based on some serious criteria and we can continue to keep going forward. And finally, we have a person selected for this vote. So, I ask Carlos to please, 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 please. Thank you very much. Please, please. Thank you very much. Also, thank you, Carlos. So, thank you very much to Debsavan. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias a Frank por haber venido a este evento especialmente. y pues muchísimas gracias a Def Saban y a todo el equipo que estaba acá